Le apuntos extra a los alumnos que me avisan que hay que grabar. Que cuente de alguna forma. Me parece una tarea muy noble. Bueno, entonces vamos a estar usando para estos ejemplitos rápidos que vamos a ver, dos datasets. Uno es el de la encuesta de sueldos de trabajadores IT de CISARMI, que ya lo vimos, esto está bueno porque justo lo había usado en esta teoría, ya tenía y lo vimos la clase pasada, así que buenísimo. Bueno, tenemos variables como años de experiencia, salario bruto, neto, país, profesional, industria, preguntas relacionadas al ambiente laboral, inclusión, etc. Estas diapos están hechas con la de el 2020 fin de año, algo así. Así que los sueldos van a quedar un poco atrasados con algo de 100% de inflación, pero bueno, no importa. Y el segundo dataset que vamos a usar es el listado de todos los pokémones. Son los pokémones por generación, con todas sus stats que vemos en la Pokédex, ataque, defensa, defensa, ataque especial, velocidad, altura, peso, si es legendario, etc. Bien, comencemos. Vamos a ver cinco tipos de plots, que en realidad uno no es un tipo, bueno, otros no es un tipo, pero bueno, vamos a estructurar esto en plots, de lo que vamos a llamar distribución continua, de distribución discreta, de relación, series de tiempo y otros. Bien, de distribución continua, básicamente lo que queremos ver es cómo se distribuye, o esto es un ejemplo, siempre todo tiene una carácter, cómo se distribuye una variable que es continua en función o no de otras cosas. Quizás queremos ver cómo se distribuye por sí sola y a veces en función de otras cosas. Por ejemplo, acá tenemos otro dataset que ya vimos, voy a poner el puntero de laza, el titanic por cada clase de pasaje. Para primera clase el precio fue este, para segunda este y para tercera este. Y esas son las distribuciones continuas para estos precios que son una variable continua, digamos. Bien. Entonces podemos hacer lo que se llama, esto es un histograma, que es la distribución del salario en Argentina en la encuesta de CISARME. Este es el salario bruto y así se distribuye. La mayoría ganaba en este momento 100.000, 50.000 y así va la distribución, digamos. Este histograma básicamente lo que hace es agrupar, creo que más adelante, tengo la vista, sí, ahí está, nada, quería ver. Bueno, bien, entonces lo que hace es, lo agrupa en lo que se llama bins a cada uno de los valores y le asigna una frecuencia según cantidad de encuestados de la gente que contestó. El soporte es continuo porque justamente estamos en distribución continua. Y acá viene la cantidad siempre o algo similar. Bueno, acá vemos un ejemplo de algo que no tenemos que hacer con un histograma. Estos son meses y esta es cantidad de compras, como el histograma asume que la distribución de acá abajo es continua, fíjense que algunas barritas para los meses van a estar entre algo que no se entiende qué es. Por ejemplo, acá hay una barra que va del mes 4.25 al mes 3.25, digamos. Esto no nos va a permitir entender qué es lo que está pasando acá abajo, nos va a confundir. ¿Por qué? Porque este soporte de meses es discreto. Y acá tendríamos que usar otro tipo de visualización. Bueno, ya hablamos del histograma, hablamos de que hay bins, y el histograma se puede hacer aumentando, poniendo menos bins, como vimos recién que eran 10 bins, e irlos aumentando. 50 bins, 200 bins. Lo que nos va a ir pasando es que a medida aumentemos los bins, como algunos valores piensen en el salario. A ver cómo les puedo dar ejemplos. Si yo voy a cargar mi salario en un formulario, por más que es una variable continuo, si yo gano, no sé, 153.938, yo lo voy a cargar capaz como 160.000. O si gano 153.000 algo, lo voy a cargar como 155.000. Entonces, si yo aumento un montón las bins, va a haber un montón de barras que naturalmente van a ser muy bajas. Porque, nada, porque esos números no se dan, porque no es una variable real, 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 en donde yo tengo todos los decimales y todas las divisiones y todo. Hay algunas franjas que son más comunes. Entonces, a medida que vayamos aumentando los bins para cualquier variable continua, va a ir pasando que algunas barras se saderpen y otras queden bajitas, y eso va a ser raro de barra. Va a ser como que está como pixelado, digamos. Fíjense que esto es como un pain, es una cosa rara. Para solucionar eso, tenemos a lo que se llama Density Plot. Density Plot lo que hace es agarrar nuestra distribución y dibujar como una distribución continua en donde tiene algo que ver con probabilidad, pero no nos importa. Si nosotros integramos esta función, nos va a integrar 1. Y esto representa, de alguna forma, la probabilidad de cada uno de estos valores. Cuestión que esa densidad, de tal forma que esto integrado de 1, es este número que está acá. Ahora, este número no es para nada interpretable. O sea, ¿qué me significa a mí que esto valga 0,0001? Como que, al haber hecho el Density Plot, ganamos el hecho de que la cosa sea suavecita, pero perdimos las cantidades. Entonces, yo antes por ahí podía ver que entre el rango de 50.000 y 100.000 había más o menos 5.000 personas, y ahora, che, no sé qué significa esto. Entonces, esto es poco interpretable y lo podemos sacar. De hecho, es recomendable sacarlo porque entregar un aviso que tiene eso ahí no tiene mucho sentido porque no nos dice nada. Todos los elementos que no nos digan nada, los queremos sacar y los que nos confundan también. Bueno, ¿y qué pasa acá? ¿Alguien cobra 0? ¿Hay que prender fuego de todo? No. Lo que está pasando es que esta distribución, al dibujar las cosas de forma continua, digamos, supone que esta cosa es suave, y al quererlo hacer suave, si hay gente que gana 20.000 y para no hacer la curva así brusca y pasar a frecuencia 0, hace un dibujito suave. Pero esto nos puede confundir porque a nosotros los principios y fines de la distribución nos los va a dibujar suave y vamos a creer que ahí también hay personas. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, bueno, esto era lo que yo decía, una de las cosas que podemos hacer es hacer que arranque en 0, por lo menos, o en 20.000, digamos, para que eso no nos confunda. Esas son las cosas que tenemos que ir viendo y que van a ser parte de la evaluación, a veces objetiva y a veces subjetiva, de las vicios que ustedes entreguen. Tienen que tratar de que todo aquello que sea confuso no esté. Bueno, por ejemplo, podemos ver la distribución de puntos de ataque de los Pokémon. Acá va a pasar lo mismo. Y ahora les voy a mostrar lo que es un boxplot, pero antes de eso les tengo que enseñar algunos números útiles y mostrarles qué significa eso en una distribución de población. La media es el promedio. Bueno, todos sabemos lo que es el promedio. La mediana es el valor que está en la mitad de la población. O sea, igual ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Pero es el valor que está, que divide a la población en una mitad y en otra mitad. Igual lo vamos a ver. Y cuartiles son los valores límite que dejan al 25% de cada una de las poblaciones entre ellos. Y bueno, el rango intercuartílico es el rango entre cuartil 1 y cuartil 3. Ahora lo vamos a ver. Pero esto es para que ya tengan estas definiciones en su mente. Bueno, tenemos esta población. Supónganse que estas son poblaciones de salarios, de gente que llenó la encuesta. La media es simplemente el promedio. Me da 135.000. Y ahora quiero la mediana. Bueno, mediana en realidad puede ser cualquiera que cumpla la definición que vimos. O sea, bueno, fíjense que acá esta mediana, 125.000, separa a 4 personas de este lado y 4 personas de este lado. Justo en la mitad. Pero 121.000 también puede ser una mediana, digamos. Lo mismo va a pasar con los cuartiles que ahora vamos a ver. Entonces, esta es nuestra mediana. El cuartil 1 es tal que deja al 25% de la población a la izquierda y al otro 75% a la derecha. ¿Ok? Cuartil viene de cuarto. Para calcular el cuartil, por eso decía de que hay varios cuartiles. No, hoy no hay CAHUT porque la teórica es corta y la visualización es un tema muy subjetivo y no se me ocurra cómo hacer CAHUT. Así que nada, para la próxima. A ver. Bien. Entonces, en Numpy, si queremos calcular el cuartil, bueno, acá hay una cuenta de cómo lo hace Numpy. Si ustedes buscan en internet, si hace de otras formas, hay distintos algoritmos. Lo importante es que cuartil puede ser cualquier numerito que me divida a la población en cuartos. Entonces, idealmente, el cuartil 1 sea el que esté más en el medio entre estos dos, pero puede no serlo. Puede estar pesado por la población, etcétera. No importa. El cuartil 2 coincide con cualquiera de las medianas, o sea, es tal que 50% de la población queda a la izquierda y 50% a la derecha. Y el cuartil 3 es tal que 75% de la población, 6 personas quedan a la izquierda y 25% a la derecha. Bien. Entonces, estos van a ser, bueno, acá tenemos a nuestra población de vuelta, Q1 cuartil 1, Q2 cuartil 2, Q3 cuartil 3. La mediana es esta. Y este es el rango intercuartílico, o sea, el 50% central, el 50% más común, digamos, del centro. Bueno, bien, ¿ok? Hasta ahí estamos. ¿Me siguen? Voy a abrir el chat porque no estaba... Gracias, gracias. A los que dicen sí, también, evaluarles, darles puntos extra. Sí. ¿Puede mostrar el ejemplo discreto de nuevo? El ejemplo discreto. ¿El ejemplo, digamos, con los números estos? Me mostraba unos bins y recuerdo que la curva era una montaña, lo bajaba, lo subía de nuevo en el medio un poco, bajaba y lo volvía a subir. Ah, ¿esto? En los bins, pero que era de bins, no era de Andesí. Ah, ¿esto de acá? Sí, sí. No, otro, más atrás. No recuerdo de qué era. Ah, ¿esto? Y eso. Claro. Bueno, acá el problema sería que, como el histograma supone que el soporte es continuo, va a ser los bins divididos de forma uniforme. Entonces va a decir, yo pongo un bin entre 3, 15 y 4 y algo, y pico, y algo así. Y eso no tiene sentido con los meses. Lo que nosotros querríamos con los meses es que haya una barra única para cada uno de los meses. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, va a ser lo que llamamos un barplot, digamos. Acá, digamos, nos resulta confuso porque estas barritas no está tan claro dónde empieza y termina una. Ponele esta de acá. ¿Es del 9 o es del 10? Porque arranca ahí en 9 y pico y termina en 10 y pico. No sabemos qué significa eso, que estén todas pegaditas. Ese sería el problema. No sé si por ahí te aclaré lo que quería. Perfecto. Bien. Vamos a avanzar. Bueno, y entonces tenemos todos estos números útiles y este es el rango intercuartílico. Y todo esto se los dije que era para hacer un boxplot. Vamos a hacer un boxplot entonces. Y este es el salario hecho boxplot. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos mediana o Q2 acá en el medio, siempre. Cuartil 3, Q3. Cuartil 1, Q1. Rango intercuartílico es toda esta cajita. Justamente, propiamente dicho, la box en la que esté de color es el rango intercuartílico. Y estos bigotes de acá, dependiendo de la librería que usen, se van a calcular distinto. Y no hay una definición clara para eso. Fíjense, algunos libros dicen que es el Q3, por ejemplo, más 1,5 por el rango intercuartílico. O sea, Q3 que está acá, más 1,5 veces este largo. Pero acá no se cumple eso y hace otra cosa, digamos. Entonces, nada, eso es, ese máximo y mínimo es algo subjetivo que define la librería como para decir, che, hasta acá van los valores razonables, entre comillas. Porque todo lo que esté afuera de eso se va a dibujar con una crucecita, un rombito, un puntito rojo o lo que sea. Y vamos a decir que son outliers, puntos raros. Pero eso no quiere decir que sean puntos raros. La librería simplemente define un corte en función de esos estadísticos que vimos antes, mediana, Q1, Q2, etcétera, de mínimo y máximo, y dibuja por fuera las cositas raras, digamos. Pero nada, es una representación visual. No quiere decir que ganar esto sea raro. Bueno, los boxflots los podemos usar para comparar distribución. Sí. Ok. Este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3. Y este que está acá en el medio, que es la mediana o cuartil 2, es la mediana o cuartil 2. Ahí. Bien. Y si este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3, este es el rango intercuartílico. Y esa es la cajita verde. Si hubiese más... La línea adentro siempre es una porque siempre hay una sola mediana. La mediana es, claro, o sea, solo hay 4 cuartiles porque son 4 cuartos. O sea, de... Lo que yo decía con que puede haber más de un cuartil, entre comillas, es que puede haber más de un número que cumpla la condición que requiere la definición de cuartil 1. Por ejemplo, acá el 60.000 también es un cuartil 1. Y el 90.000 también es un cuartil 1. Pero una vez que nosotros decidimos cómo se van a calcular esos números, vamos a mostrar un solo de los números que cumplen la definición de cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, etc. Esto lo digo porque van a ver que en internet hay distintas definiciones de cómo se calcula. Si lo calculan con NumPy, va a deber distinto que lo que por ahí hace MatronLib, etc. Y no quiero que eso los maree. Pero piensen como que hay un solo cuartil 1 y un solo cuartil 3 y está escrita la definición en algún lado y que no nos interesa cómo se calcula. Entonces, cuartil 1, cuartil 3, rango intercuartil. Bueno, y la ventaja que tienen los boxplots, más que para dibujarlos por sí solitos, porque para hacer esto por sí solito prefiero un density plot o un histograma, es que puedo dividir, poner acá abajo una variable discreta y mostrar dos distribuciones en contraposición. El hecho de haber simplificado mucho la distribución a una simple cajita me permite aprovechar esa simplificación para por ahí comparar un montón de distribuciones distintas una al lado de la otra. Ahora, vamos a ir un paso más allá, en complejidad, a uno de los plots que por ahí es muy difícil de leer, pero que es una mezcla entre el density plot y el boxplot. Esto se llama violin plot. ¿Por qué se llama violin plot? Porque esta formita de acá es como un violín o algo así. En general tiene forma como para mí es una mantarraya, pero bueno. Entonces, el violin plot va a ser un density plot de cada una de las distribuciones. Por ejemplo, los puntos de ataque del Pokémon, según si es o no es legendario, espejado. Es un density plot espejado, que en el medio encima tiene un mini boxplot. Miren qué tierno. Y tiene los problemas que tiene el density plot. También suaviza los bordes para lograr la densidad, pero no tiene sentido que haya Pokémon con cero puntos de ataque. Eso lo sabemos. Nada. Dos formas de comparar dos distribuciones continuas según un discreto. Según si es legendario o no, comparo una distribución continua como son los puntos de ataque. ¿Bien? Ok. Entonces ahora vienen los plots de distribución discreta. Quiero saber cómo algo que es discreto... Acá esta cajita del medio es un mini boxplot. Mediana, Q3, Q1, máximo entre comillas, mínimo entre comillas. Bien. Los plots de distribución discreta nos dicen cómo una variable discreta se distribuye en cuanto a probabilidades, digamos, o a proporciones. Por ejemplo... Bueno. ¿Tuviste ajustes por inflación en 2019? No. Uno, dos, tres, más de tres. Son cosas discretas acá abajo. Y la cantidad de encuestados que respondieron eso según cuánto estuvieron. Y alguna paleta de colores que haga sentido. Específicamente no esta porque uno de cada cinco... Uno de cada veinte hombres es daltónico en el espectro rojo-verde. Entonces... Y siempre me prometo cambiar estos colores y nunca lo hago. Así que esto es un mal ejemplo de uso de color. Porque es un daltonismo mega común. Así que probablemente uno de ustedes está viendo gris acá. Y lo lamento. Perdón. Debería ser por estadística. Y acá lo que se puede hacer también, en lugar de mostrar la cantidad, es mostrar o el ratio o los porcentajes. También es otra alternativa. Esto es lo que se tendría que haber hecho con los meses. No me acuerdo qué decía, cuál era la variable en el eje y de los meses. Pero acá tendríamos que haber puesto 1, 2, 3, 4, de ahí hasta 12. Dejando en claro qué mes es qué mes, digamos. Sin que esas barritas estén corridas de tal forma que nos confunda. Bueno, y lo que nos permite los bar plots es, con un nivel más, comparar distribuciones, comparar otra cosa discreta. Por ejemplo, algo discreto es trabajar de designer o de project manager. Y ver la distribución de cuántos ajustes tuvieron. Entonces, por ejemplo, los designers, un 40% no tuvo ajustes en 2019. Mientras que solo menos de un 20% de los project manager no tuvo ajustes en 2019. Se puede ver cómo son distintos para estos dos roles. ¿Bien? Bueno, esto era de, esto se llama stack bar plot. Y quedó de cuando hacíamos encuestas clase por clase en la cátedra que murió. Pero básicamente, de vuelta, mala paleta, acuérdense. Básicamente, hay una barra entera que es una proporción de un todo. Y, a medida, digamos, vamos llenando esa barra entera que llega al 100% con la proporción de cada una de las cosas contestadas. ¿Bien? Este es un, este es una muy buena visu. Así que no la quiero, no la quiero perder por más que ya no tenga sentido. Pero, bueno, se podría hacer con, no sé, le voy a decir a Javi para ver si se puede meter en algo de la cosa de encuestas de cursos del depo. Bueno. Y hasta acá llegamos con los bar plots, digamos. Después, otra distribución continua que es extraña, digamos, entre comillas, es el TRIMAP. El TRIMAP nos muestra un área y cuadraditos que dicen cuánto representa el número algo de esa área. Por ejemplo, este es el presupuesto nacional. Y el Ministerio de Trabajo, Social, Empleo y Seguridad Social ocupa un 43,78%. La deuda pública 17 y así. Bueno, esto obviamente quedó viejo, pero van ocupando los cuadraditos áreas. Y el chiste del TRIMAP es que puede ser interactivo. Justo este le sacaron la parte interactiva, pero antes vos por ahí podías entrar a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ver, y hacía zoom adentro, y ver del 100%, que es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuánto es seguridad social, cuánto es tal subsidio, cuánto es. Y podías ir haciendo zoom arbitrariamente. Está muy bueno para representar un presupuesto, justamente, así que me pareció un perfecto uso. Bueno, plots de relación. Su objetivo es tratar de mostrar relaciones entre variables. Y siempre, bueno, este es un caso raro, digamos, de un plot de relación, pero acá lo que están haciendo es contraponiendo dos series de tiempo y mostrando cómo se relacionan, digamos. Esto ya lo habrán visto como correlaciones espurias en la clase teórica, la primera. Bueno, por ejemplo, un plot de relación es un scatter plot. Por ejemplo, los puntos de defensa y velocidad de los pokémones, en donde tenemos en el eje Y, puntos de velocidad, y en el eje X, puntos de defensa. Y si hubiera una relación, podemos ver cuál sería, digamos. Acá no hay mucho más que una nube, pero podemos ver que no hay pokémones que tengan velocidad y defensa a la vez, ¿no? No hay muchos, por más que sean legendarios o no legendarios, no tenemos esa como cosa, ¿no? Como que los que tienen muchos puntos de defensa van a ser lentos, y los que tienen muchos puntos de velocidad van a tener bajos puntos de defensa. Entonces, ambos ejes son continuos o tienen o pueden ser discretos, pero tener una buena granularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener algo que sea discreto, pero mientras tenga, supónganse que, bueno, los meses es un mal ejemplo. Pero supónganse que tengo una variable que toma 40 valores enteros. Bueno, 40, por más que son discretos, tiene una buena granularidad y se va a ver como si fuera continuo en el plot, digamos. Entonces, puedo llegar a usarlo en un scatter plot. Se van a dar cuenta cuando ploten cómo se ve para ver si eso tiene sentido. ¿Bien? Bueno, y esto se llama, esto pueden hacerlo con pandas, creo que se puede hacer. Son plots de relación que les plotean relaciones entre tres variables. Por ejemplo, acá tenemos ataque, defensa, peso. Y podemos ver relaciones como que, si cruzamos ataque acá abajo y defensa acá en Y, a medida aumenta el ataque, aumenta también la defensa. Como que no hay gente acá en estos bordes, ¿no? Como que hay una relación lineal acá. Bien. Y, bueno, también podemos ver que, a medida aumenta el ataque, a ver el peso. No, bueno, no hay mucha relación con el peso, ¿no? No se puede ver nada interesante. Y en el medio, si cruzamos defensa con defensa, como no se puede, nos muestra un histograma. Esto está bueno para ver rápido qué está pasando. Bueno, y se puede hacer un regression plot, que es básicamente el scatter plot, pero dibujando una recta de cuadrados mínimos encima para ver qué onda, cuál es la tendencia. Y acá igual les voy a mostrar un ejemplo de una variable que no tiene suficiente granularidad. Por ejemplo, si hacemos el salario neto de la gente de CISARME cruzado con los años de experiencia, la gente, hay gente que, fíjense que pone que tiene 2,66 años de experiencia, no sé, pero la mayoría va a ponerlo en términos de enteros, 1, 2, 0, etcétera, etcétera, y no va a haber suficientes años de experiencia como para que esto se vea lindo. Lo que vamos a estar viendo son todos puntitos acumulados sobre rectas. Entonces, nada, nadie va a poner algo como 3,25, 3 años de experiencia. No hay buena granularidad para hacer un scatter plot acá. Entonces, la solución es hacer algo como un box plot. Entonces, acá tenemos los años de experiencia redondeados a 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, y el salario neto. ¿Bien? ¿Y qué pasaría si queremos ver esto también por profesión, no? Queremos cruzar el salario neto por profesión y años de experiencia, no? Ahí tenemos lo que se llama un hitmap. Un hitmap es un plot que es como un conjunto de celdas que nos pone en cada celda un agregado, o sea, un cálculo para cada uno de los grupos. Por ejemplo, para el architect, con más de 6 años de experiencia, esta es la mediana de su sueldo. ¿Bien? Y acá podemos ver distintas relaciones, como que, por ejemplo, el que más gana es un manager o director con más de 6 años de experiencia. Y después le sigue el technical leader, muy cercano al architect, y helpless es el que, primero, menos gana, quizá, o, bueno, está cerca de otros, pero, sobre todo, menos aumenta a medida pasan los años de experiencia. Y, bueno, generalmente, acá se puede poner cualquier estadístico, promedio, mediana, cualquiera de los que hayamos visto, máximo, mínimo, etcétera. ¿Bien? Este quizá es el más complicado de elegir uno bueno para armar, pero cuando se arma, dice bastante en poco espacio. Para mí, por ejemplo, este está bueno. Bueno, llegando al final, tenemos gráficos de series de tiempo. Esto es, por ejemplo, lo que se suele ver, el típico gráfico de velas, que nada, que se suele ver en acciones y demás. Como primer ejemplo de gráfico de series de tiempo, tenemos los line plots, que son, nada, fáciles de hacer. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, esto quedó viejo todo esto, pero tenemos, por ejemplo, el interés de la palabra cuarentena durante todo 2020, como aumento en marzo. Estos son cosas que se suelen ver con las cosas para analizar búsquedas de Google. Después tenemos, por ejemplo, la mediana de los puntos de ataque por generación de Pokémon. Y acá hay algo que quiero discutir y es pensar si este es un mal ejemplo, porque el line plot, generalmente, en el eje X, siempre tiene variables que avanzan con el tiempo. Y además, el line plot dibuja un continuo entre estas cosas que avanzan con el tiempo. ¿Y qué pasa? La generación 3.5 no existe. ¿Tiene sentido dibujar una línea entre ahí y ahí? Y la respuesta es medio, me, digamos. Bueno, en el eje X ponemos una variable discreta y unir los puntos discretos a veces puede o no tener sentido. Si yo acá pusiera meses, por ahí me interesa pensar que en el medio del mes pasó algo. Que en el medio de esta generación, no sé, los ejecutivos de Pokémon vieron que sus series estaban aburridas y dijeron, les voy a meter unos Pokémon espulientes acá. ¿Qué sé yo? Esto ya es algo como más subjetivo, digamos. Si queremos poner una serie de tiempo en términos puramente discretos, tenemos algo que se llama, y no queremos hacer esta continuidad, tenemos algo que se llama Lollipop Plot. Que lo que hace es simplemente dibujar como unas paletitas en donde avanza la serie de tiempo. Y esta forma de dibujar paletitas también es una forma de hacer series de tiempo discretas en matemática en general. Si ustedes hacen señales y sistemas, o si ven señales de tiempo discretas en alguna materia, por ejemplo, no sé si en discreta se ven señales de tiempo, no me acuerdo, porque creo que se ven ecuaciones de serie de tiempo, van a ver que muy probablemente Acero les dibuja paletitas o cualquier otro matemático dibuja paletitas. ¿Por qué usar Lollipop y no Barplot? Para enfatizar en que esto es una serie de tiempo. Nada más que eso. Pero se puede usar Barplot tranquilamente, pero conceptualmente el Lollipop se usa en series de tiempo discretas. Entonces vos con esto estás diciendo también que es una serie de tiempo. Nada, es un detalle. Existe para series de tiempo discreta. O sea, no va a ser tan distinto hacerlo con Barplot o con Lollipop. Bueno, y acá hay algo que sí es un mal ejemplo. Hace un tiempo, no me acuerdo de qué universidad privada, o por lo menos tampoco me quiero acordar porque no quiero que quede grabado, pero habían hecho un análisis de, ¿cómo es? De no me acuerdo qué cosas por universidad y era algo así. Pónganle, promedio en ingeniería informática por universidad, por universidad, que estaba UVA, ITVA, UTN y WADE. Y este eje no tiene ninguna continuidad, no tiene sentido. Es como, bueno, si estás en la UTN te tenés que ir a la WADE para subir, no sé. No, no, es como que no tiene sentido este pasaje. Este sí es un mal ejemplo, digamos. Y este también es un mal ejemplo porque de vuelta el Lollipop lo usamos idealmente para series de tiempo. Entonces acá sí estamos forzados a un Barplot. Así que ahí me gustó mucho la pregunta. Bueno, ¿qué otros plots hay? Les recomiendo este sitio de acá. Hay plots variados y raros que pueden ir viendo. Y como están codeados en Python también, les voy a pasar el link. Pero sí, hay muchos plots dando vueltas. Estos son como los canónicos. Claro, exactamente. Tipo, a medida te vas... Ahí está, me gusta, me gusta la interpretación. Vos estás en la UTN y te pasás a la WADE y tu promedio va cambiando, va subiendo de a poquito. Sí, sí. O, por ejemplo, si estás en el ITVA y te vas a la WADE, primero tu promedio va a bajar y después va a subir. Algo así es. ¿Se entiende cuál es el problema, no? En dibujar continuidades que no están. Todo eso es subjetivo a criterio de ustedes. Bueno, ya hemos terminado esta pequeña teórica. Y ahora vamos en menos de lo que esperaba. No sé si tienen dudas. Tienen alguna duda, pero vamos a volver a presentar. No les di el lugar para dudas. Y yo también voy a descansar mentalmente antes del notebook. ¿Todo bien? Bien, excelente. Entonces, vamos a pasar a el código. Bueno, algo que quiero que sepan antes de empezar con todo esto es que tanto plotear con pandas, como plotear con lo que vamos a ver ahora como Matplotlib, como plotear con Seaborn, que es otra librería, de fondo están usando siempre Matplotlib. Entonces, bueno, Matplotlib viene de Matlab el nombre y trata de hacer una, trata de darnos una forma de plotear parecida a como se hace en Matlab, digamos. Se supone que eso debería ser cómodo para nosotros. Me imagino que porque en un momento la gente estaba toda ploteando en Matlab y dijeron, ploteemos en Python, pero hoy en día me parece que Matlab es algo horroroso. Pero bueno, quedó como heredar esa API de eso. Y bueno, es algo que ya existía y estaba pensado. Entonces, tiene sentido heredar algo que ya está todo pensado. A mí no me gusta nada de lo que venga de Matlab, pero bueno, si nosotros hacemos, este plot sale de la documentación de Matlab misma. Si nosotros vemos un plot típico de Matlab, vamos a ver un montón de elementos que tienen un nombre particular. Por ejemplo, cuando ven algo acá con distintos colores, se llama Legend. Este es el title. Estos se llaman ticks. Hay algunos minor ticks, major tick label, major tick, eso no es tan importante. El X-axis label, E-axis label, nada. Todo tiene un nombre distinto y está bueno que vean esto y se memoricen, se vayan aprendiendo cómo se llama cada uno. Porque si después ustedes quieren cambiar qué número se muestran acá o con qué nombre se muestran acá, van a verse buscando en Google, buscando how to change Y-axis numbers in Matlab, en lugar de algo más agradable como how to change Matlab-ticks, por ejemplo. Bueno, el título es bastante intuitivo, pero bueno, how to divide by color the plots in Matlab-ticks, how to, se entiende la palabra Legend, y los va a llevar mucho más rápido al resultado. Bueno, entonces, vamos a hacer algún plot de ejemplo, que en este caso, o sea, ahora vamos a usar un dataset, pero ¿cuáles son las librerías necesarias? Matplotlib y Seaborn son las dos que vamos a usar. Seaborn, más abajo les voy a mostrar cómo se importa, pero básicamente Matplotlib se importa así, y adentro de PLT vamos a tener todos nuestros plots favoritos y más. Pero les recomiendo que busquen en Google cuando quieran hacer algo y van a ver ejemplos, van a ver la docu, etc. Es algo más de búsqueda. De hecho, ahora vamos a hacer algunos plots en vivo y me van a ver a mí buscando cosas. Bueno, entonces, cosas importantes de Matplotlib, para mí la más importante es esta. Ploteamos algo de ejemplo, por ejemplo, un barplot, en donde la primera barra se llama barra 1, barra 2, y los valores son 10 y 20, ¿no? Y algo que les va a pasar mucho es que esto les va a quedar chiquito, ¿bien? Entonces, ustedes quizás si googlean inocentemente cómo cambiar el tamaño de un plot, les va a decir que cambien lo que se llama el fix size, ¿ok? El fix size por default es 6,4 y 4,8, ¿no? Ahora, si ustedes quieren agrandar el plot, ustedes van a decir, bueno, le pongo, acá le pongo 30 y acá le pongo 20 y a ver cómo queda. ¿No? Y van a decir, bien, ya salió más grande. Pero les va a pasar algo y es que los textitos les van a quedar chicos. Y en general lo que termina pasando es que a ustedes no les importa y les ponemos que no se lee y que está mal. Porque está mal, porque no se lee. ¿Quién lee esto de acá? Entonces, ¿cuál es la solución real? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, este fix size está en pulgadas, ¿bien? ¿Y cómo se pasa pulgadas a píxeles? Hay otro valor que se llama dpi o píxeles por pulgadas que por default es 100. Entonces, si ustedes quieren que el plot esté tal cual como está, pero que se vea más grande, hay que aumentarle los dpi. Entonces dejamos el fix size por default y le decimos dame dpi 150. Y esto nos va a garantizar que las fuentes y otras cosas que dependen exclusivamente del dpi no se deformen cuando nosotros agrandemos el plot. ¿Cuándo está bien tocar el fix size? Cuando queremos que la relación de aspecto cambie. ¿Qué es la relación de aspecto? Y bueno, yo en lugar de que sea más ancho que alto, quiero que sea cuadrado, por ejemplo. Entonces ahora le digo, no, el dpi dejámelo en 150 por decir, pero quiero que el fix size sea 6x4 y 6x4. Entonces ahora quedó cuadradito. Estas son las cosas que ustedes tienen que ir puliendo cuando van a entregar visus, hacer que algo quede como a ustedes les gustaría. Hay veces que, por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver ejemplos. Ahora, si ustedes quieren que quede más alto que ancho, pueden hacerlo también, porque por ahí queda bien para lo que quieren mostrar. Por ahí están mostrando la altura. Imagínense que están ploteando la altura de los 10 edificios más altos del mundo. Estaría bueno que el plot sea más alto que ancho. ¿Por qué? Porque estamos mostrando edificios, digamos. Entonces es una linda metáfora visual que el mismo plot sea como una especie de edificio, digamos. Y es una boludez que nada más por ahí les cuesta cambiar este fix size, ¿no? Y es algo que se les tiene que ocurrir, ¿no? Y queda más bonito. Y les vamos a poner una notita que diría, che, muy buena idea. Bien. Bueno, y acá abajo estaban los ejemplos de lo que ya les mostré corrido todo en una celda, así que no tiene sentido volverlo a correr. No sé si se entendió eso. ¿Me explico bien todo bien? Bien. Excelente. Bueno, Seaborn se importa de esta manera. Y ahora vamos a hacer cosas con Seaborn. Pero básicamente lo que hace Seaborn es permitirme hacer plots mucho más flasheros y de forma más fácil. Algo que por ahí con Matplotlib me significaba un montón de líneas, con Seaborn me va a significar una sola. Hay algunas cosas que conviene hacerlas con Matplotlib y otras cosas que conviene hacerlas con Seaborn. Y nos vamos a ir dando cuenta sobre la marcha. Pero bueno, ahora vamos a construir plots, buenos plots para cada una, para este dataset. ¿Qué es este dataset? Es un dataset que tiene distintas variables para una variable para decir que es si tiene enfermedades desde el corazón o no tiene enfermedades del corazón, básicamente. Este es el índice de masa corporal, si fuma o no fuma, si toma alcohol, si tuvo algún, no sé cómo se traduce, stroke, tipo, creo que es directamente un ACV, pero como un ataque al corazón, no sé qué es un stroke, así por definición. Es un ACV. Claro, bien, excelente, porque no sé si los infartos también contaban como strokes, pero bien. Physical health, que es un índice, calculan ellos, que está especificado acá, dice, a ver que decía. No thinking, which includes a physical illnesses, ah, no, es un puntaje que inventan ellos, no sé, no, ignorémoslo. Bien, excelente. A mí también me parece que era ACV. Mental health también es otro puntaje de salud mental, no sé ni si subes bueno, si bajas malo. Diff walking, este me interesa. Yo estoy viendo, mientras ustedes ven esto, estoy en otra pestaña viendo de cagol, lo saqué. Do you have serious difficulty walking o climbing stairs? Bueno, esa es la pregunta, y es or no. Sex, age category, race, algo que yo sé es que la gente en Estados Unidos afroamericana tiene más chances. de tener infarto del corazón, esto lo sé, porque vi la serie, yo, la referencia, les recomiendo mucho la serie, ¿cómo es que se llama? New, ay, hospital, New, New Amsterdam, es buenísimo, está en Netflix, veanla. Si es diabético o no, si hace actividad física o no, que supongo que la pregunta específica debe ser algo como, no, no está la pregunta, ¿por qué no está la pregunta? Bueno. General health, o sea, supongo que esto es algo como extraño, porque si, 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 no sé, nada. Sleep time, ¿cuánto dormís en promedio? Bueno, es que hay una persona que duerme 12 horas, fuá. Si tiene asma, si tiene enfermedades en las riñones, y si tuvo, me imagino si tuvo, porque si tiene skin cancer, no, es muy específico, ¿no? Che, ¿tenés cáncer de piel en este momento? Bueno, no dice, no está documentado, pero bueno, claramente skin cancer y es, es algo malo. Bien. Bueno, nada, y queremos hacer estos 5 plots que, o casualidad, son los mismos 5 que les pedimos en el TP1, el 4 y pasado, y probablemente los 5 mismos que les vamos a pedir. Entonces, ¿qué va a ser un histograma o density plot con estas variables? ¿No? Y eso quiere decir que, en algún punto, quiero usar una variable continua, comparando o no dos variables discretas, quizá. Quizá la quiero hacer continua sola, o quizá la quiero hacer comparando variables discretas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos plantear, no? Acá tenemos bastantes variables continuas. Denme ustedes alguna, alguna idea. Mental health. Bien. Podemos hacer mental health. No, en este caso, age está como age category. Fíjate que es de 55 a 59, 80 euro older, etc. Podemos hacer mental health, y para hacerlo más, más, más jugoso, bueno, acá también podemos incluir, ah, no, está bien. Pues bien. No, está bien. Como es un histograma o density plot, lo podemos hacer suelto. Vamos a ver qué onda la mental health. ¿No? Entonces, vamos a agarrar herdisis. ¿No? Mental health. Bueno, les tomo BMI también, en total va a ser gratis, digamos. Y estas son las, esta es la serie, ¿no? Y para plotear esto con nuestro grama, vamos a hacer plot is. Directamente lo vamos a hacer con McTully, les juro que conviene esto. Después vamos a ver cómo se hace el density. Y lo vamos a ver así. Ahora, esto se ve feo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentarle, se ve chiquito, los DPI a 150 generalmente. Bien. Ahora, esto no tiene título, y como no tener título resta un punto, o no me acuerdo, bueno, no sé, un punto no, porque no me acuerdo cuánto restaba. Vamos a ponerle un título, y vamos a poner distribución de la variable, bueno, vamos a ponerlo en español, de el índice de salud mental. Y acá podemos mezclar, gracias al español, el D y el... Bien. ¿Qué más no tenemos? No tenemos coso en el eje X, y no tenemos coso en el eje Y. No sabemos qué es esto. Y el plot tiene que explicarse por sí solo. Entonces, le vamos a agregar con plt xlabel una label. En X, que queremos que diga, índice de salud mental. Todo esto es lo que tienen que hacer ustedes. Y en el eje Y... ¿Salud? Me parece que estoy flasheando. Sí, 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 mira, estoy tarado. ¿Por qué le puse acento a salud? No, no, hoy estoy quemadísimo. Y acá podemos poner cantidad. Y ahí hemos puesto un plot, un xlabel y un y-label. Si, en este punto, saben, o sea, si están atentos, les debe estar llamando muchísimo la atención, que es cómo hago yo en esta línea para modificar un plot que cree en esta, ¿no? Porque yo, digamos, esta función devuelve none, porque no devuelve nada, o no, por lo menos no estoy guardando lo que devuelve en realidad, y después agarro el módulo de Pyplot, le digo title, y me pone el título en la cosa que sería arriba. Lo mismo con este figure. Lo que está pasando es que Matplot y Divisiborn tienen una variable global para el plot que estoy usando ahora. Y recién reinician esa variable global cuando yo o bien dejo que el plot se muestre, o bien hago plt.show de forma explícita. Bien. Entonces, enseguida yo hago esto, esa variable global que tenía el plot para yo modificarlo de la forma que quiera, con las líneas que quiera, se flashea a la salida y se vuelve a estar vacío, digamos. ¿Ok? Esa es la forma en la que funciona, para que se den una idea. Bueno, entonces, otra cosa que no queremos que hagan, es que dejen el color por default que les da la librería. En este caso no importa tanto, pero en otros casos va a importar, y el ejercicio de cambiar el color muestra que saben hacerlo. Entonces, un color para salud mental, ¿qué se les ocurre? ¿Qué color puede ser? ¿No? Puede ser algo gris, ¿no? Como color grey. Bueno, y hemos hecho morado. Me gusta, me gusta. Pero, ah, pará, yo quería hacer algo acá. Una ventana. Voy a definir conceptualmente, en mi dominio, el color de salud mental. ¿Bien? Y esto lo vamos a poder ir usando a medida avancemos, ¿no? Voy a mostrar, voy a ir a color picker. Les muestro esto porque esto es el tipo de cosas que espero que ustedes hagan, ¿no? Idealmente. Nosotros no vamos a evaluar, no siendo que los colores sean un desastre, o sea, que sean todos confusos e inconsistentes, no vamos a evaluar, che, el violeta está bueno para salud mental o no, che, elegiste rojo y no me parece que sea un color de salud mental. O sea, porque nada, porque eso no tiene nada que ver con, con, nada, es una cosa completamente subjetiva, pero sí que en el contexto de la materia los elijan como para saber que ustedes los tuvieron que en algún punto pensar. Bueno, y este violeta me parece, me parece un violeta salud mental. Me diraba. Pero me gustó la propuesta, me gustó violeta. Ahí está, como un violeta gris. Fíjense que me da error. ¿Por qué me da error? Porque me parece que Pandas aceptan los colores. Esto es RGB. Es una combinación de rojo, verde y azul, por si no sabían, que los aceptan en lugar de entre 0 y 2.55, entre 0 y 1. Entonces, los tengo que dividir por 2.55. Ahí está. Y el chiste de haber hecho esto, no es que posta, digamos, el color de salud mental sea violeta, sino que yo ya sepa que para esta variable elegí el violeta y más adelante, si la aploteo en otros lados, la aploteo de violeta. Entonces, si yo entrego a un cliente o muestro una presentación o algo, durante toda la presentación, la persona tiene la ayuda visual de que el color siempre significó lo mismo. ¿Bien? Entonces, nada, son esas cosas que realzan sus cosas. Bueno, y ahora no los quiero dejar sin saber cómo se hace el density plot, así que vamos a hacerlo con Seaborn. ¿Qué hay que hacer para hacerlo con Seaborn? Sencillamente, en lugar de hacer el histograma, todo lo demás lo dejamos igual, porque yo en el título quiero lo mismo, en las labels en principio quiero lo mismo. Entonces, vamos a hacer SNS, que es lo que importamos de Seaborn, recordemos que yo hice Import Seaborn a SNS, y acá, no me acuerdo cómo se hace, entonces voy a googlear, Seaborn density plot. Me parece que se llama KDE plot, sí. Bueno, KDE plot tiene todos estos parámetros, ustedes pueden jugar con todo esto. KDE plot, y le voy a pasar lo mismo. Pisis y el color que quiero. Y vamos a ver cómo lo vamos a toquetear. Bueno. Acá, cantidad ya no tiene sentido. Y además, recordemos que la densidad estaría bueno sacarla, entonces voy a buscar, ¿cómo voy a buscar? Con conocimiento. How to remove ethics matplotlib. Yo ahora sé cómo se llama, estoy más afilado. Y fíjense, encontré directamente algo que me dice, yo quiero, ¿querés de mover las ethics? Acá tenés, viejo. Vamos de vuelta a la práctica de pandas, y plot ethics vacío. ¿Y se puede colorear abajo de la curva? Sí. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a los ethics. Bien. Y fíjense que en realidad, por default, me pone density ahí. Entonces, yo lo que voy a hacer es decirle, no, viejo. En el label pone un string vacío, porque yo no quiero que diga nada ahí. Bien. Bueno. Después, fíjense que nos vuelve a pasar lo del cero. Entonces, hay una cosa que es xlimit. xlimit, me parece que es, si no es, lo voy a buscar. Pero, miren, si era. Acá lo que le pasa es una tupla de, de dónde a dónde quiero que vaya. Y yo quiero que vaya de cero a, ¿hasta dónde? Hasta heart disease mental health punto max. Hasta el máximo de la serie. Entonces, ahora, no, en este caso no importa, porque estos puntajes tienen la suficiente granularidad como para que nos parezca que son continuos. Por más que sean todos números enteros, si yo tengo, suponete que tengo un índice de salud mental que va del cero al mil, y son todos números enteros, y en realidad es continuo, digamos. No, 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 no hay, es como que ahí se desdibuja el límite entre el continuo y el discreto. Bien. Bueno, y esto me queda así. Para colorear abajo de la curva hay que usar fill true. Gracias, lo iba a buscar. Todo eso está acá en la docu. Ahora vamos a ver qué otras cosas podemos hacer, capaz, cada plot. Fíjense que lo estamos haciendo lento, con amor. Quiero el color abajo de la curva. Quiero que tal color, esto es lo que tienen que hacer ustedes, porque se les piden seis visus en la parte de visus. Entonces, actúan en consecuencia. Bueno, divino, divino. Entonces, acá tenemos un histograma o density plot. Y me habían pedido el BMI, y ya que tenemos todo esto hecho, vamos a ver rápido el BMI por diversión. BMI. Y el BMI va a ir entre, para de vuelta, evitar lo de la alfombrita, entre el máximo y el mínimo. Tenemos que estar siempre conscientes de la alfombrita. ¿Ok? Y acá va BMI. Fíjense cómo, a medida vamos haciendo, capaz es más copiar-pegar, digamos. Ojo, ojo con eso, porque puede ser que les quede algo que no tiene sentido para lo que querían. Ojo con aplicar templates. Y acá ponemos distribución. Distribución del BMI. Y el color hay que cambiarlo, por supuesto. Y para ahorrar tiempo, le voy a poner un, like, hay algunos colores que tienen nombre, y podemos buscarlos para, pero justo ese no era uno de esos. Entonces, si no queremos hacer el color picker, podemos ir a matplotlib, name colors. Ah, list of name colors, acá abajo. Y vamos a tener un montón de colores por nombre, en una diviso que no se puede ver, así que la vamos a tener que ampliar. ¿Cuál será el color BMI? Y para mí es un, wet, un pequeño detalle de esta paleta de colores, y es que esta paleta de colores está robada de Matplotlib. Y Matplotlib utiliza una paleta de colores menemista. Eso quiere decir que es una paleta de colores vieja, con cosas de los 90, cuando las Compus tenían 256 colores, y se nota eso. Entonces, no usen todo de acá. Va, yo lo noto. El chabón era un histérico de la estética, pero sí. Eran unos colores muy de moda, eran 20.000 gamas de azul, 20.000 gamas de rojo, 20.000 gamas de verde, en los 90 todo era rojo, verde y azul. Busquen y era todo así, los canales, los logos, el Windows, el mismo empaquetado de las cajas, todo era rojo, verde y azul. Bueno, cuestión nada. Podemos elegir uno, yo voy a elegir trigo. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno. Bueno, acá por. Ahí va. El F, todo, todo, todo era así. Y aparte saltones, tipo era agresivo. Bueno, y ahí está. Ahí está nuestra distribución. Bueno, y ahora queremos hacer un Boxplot y un Violinplot. Idealmente, como los Boxplot y Violinplot son simplificaciones de esto, que se ve más... Sí, sí. No corrió. Este es el del BMI. Que acabamos de... Me parece que... Va, no sé cuál. Pero sí. Ah, antes no corrió y ahora sí. Bueno. El Boxplot y el Violinplot. Bueno, es que quizá debería empezar en 10, pero se ve que hay alguien que tiene 0, dice esto. Y no sé por qué, ¿no? Eso es una observación... Tiene los límites mal. Pero yo le puse que el límite sea entre Min y Ano de Mental Health. Miren, ¿vieron lo que les dije de copiar-pegar? Después, eso. Muy bien. Gracias. Excelente. Bueno, y ahí está. Ahí tiene sentido. Claro, si no, el de 0 está, pero remil remuerto. Bueno. Cuestión. Boxplot y Violinplot nos sirven, nos debería servir para comparar. A mí parecer, la mejor forma de explotarlos es comparar distribuciones continuas en función de una discreta. Entonces, elijamos alguna distribución continua y dividámosla según alguna cosa discreta. ¿Qué les parece? A ver qué se les ocurre. Yo no voy a hacer nada si ustedes no me dicen. Sexo y BMI. Mira, ahí otro dijo, sex, me gusta, me gusta. Hagamos entonces eso. Sexo y BMI. Y ya sabemos que el color del BMI es naranja. Y acá tenemos un problemita porque, como vamos a querer dividir por sexo, probablemente nos convenga en realidad elegir colores distintos para el sexo. Y qué mejor para una variable como sexo que usar lo que ya la persona, la gente relaciona con sexo, que es el típico rosita y azulcito. Que lo podemos cambiar un poco. A veces se cambia a colores similares para no hacer ese estereotipo bien de Barbie. Pero ahí dicen, no, bueno, hay otras alternativas. Vamos a ver otras alternativas. Les voy a mostrar cómo algunos diarios igual están usando. Chabón era fanático de los colores. Como algunos diarios, en lugar de usar el rosa y azul, hacen colores que implícitamente asociamos con género, pero que no son esos. Y está bueno que hayan encontrado esos reemplazos. Es como el reemplazo. Bueno, nosotros acá en Visus necesitamos entonces hacer un reemplazo para esta paleta de colores, porque como hay muchos daltónicos, rojo-azul, rojo-verde, no podemos mostrar bueno y malo con rojo y verde. Entonces lo reemplazamos por, en todos lados van a ver, si ven Visus en La Nación, si ven Visus en el New York Times, lo que sea, que usan azul y rojo, que es un daltonismo, que es algo que es menos común para el daltonismo, digamos. Pero sí, tenemos como esta muletilla de usar estos colores como primer intuición. Bueno, cuestión nada. Es cierto una filosofía de los colores. Bueno, pero así los quiero, los quiero pensando conscientemente. Bueno, entonces vamos a usar el Boxplot para sexo y BMI. Para el Boxplot conviene usar Seaborn, porque me parece que el de Pyplot no está tan bueno, o no tiene directamente, no me acuerdo. Entonces vamos a ir a Seaborn, Seaborn, Boxplot. Y les voy a mostrar una de las ventajas que tiene Seaborn por sobre Mapplotlib, que nos hace elegirlo tanto. Bueno, tiene un montón de cosas, pero yo les voy a tirar la posta. Y podemos hacer SMS.boxplot. Y le podemos decir, o sea, además de pasarle series de pandas, como hacemos en Matlab y lo que sea, podemos decirle directamente, mira, la data es este data frame, amigo, hard disease. Y decirle, mira, poneme en X, poneme al sex, bien, y poneme, que habíamos dicho, BMI. Y ahí está. Son muy parecidos. ¿No? Entonces, bueno, ahora lo tendríamos que empezar, curso de datos y diseño gráfico. Sí, no, es nomás para que, si yo le pongo un poco de amor, yo sé que por ahí ustedes van a, aunque sea una subjetividad, falopa, qué sé yo. Ahora, hay subjetividades y subjetividades. Mira, si ustedes están ploteando, no sé, la producción de mostaza en una fábrica en distribución del tiempo y no me ponen las barritas de Lollipop de color mostaza, bueno, perdieron una linda oportunidad. Sí, se puede usar PlotFixize porque SNS, SNS de fondo usa Matplotlib también. Exactamente. Entonces, sencillamente, acá ponemos, de hecho, arriba ya lo hicimos. Acá usamos SNS y usamos PlotFigure. PlotFigure. DPI igual a 150. De vuelta, Sibon está usando de fondo Matplotlib. Y acá está, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a anotar es que vamos a abandonar rápido este gráfico, no lo vamos a tunear, no le vamos a poner título nada, porque no está bueno, digamos, no muestra nada interesante. Cuando las cosas no muestran nada divertido, las abandonamos, porque, o sea, no queremos hacer plots, porque sí, queremos mostrar algo, queremos contar una historia. Así que nada, no vamos a cambiar los colores, nada. Mal plot, le voy a poner acá. Y ahora van a elegir ustedes otra cosa. Physical Health y Smoking. Bien. Ah, pero, ah, sí, Physical Health y Smoking es Yes, No. Ok, vamos a hacer eso. Entonces, bueno, directamente vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a hacer en X Smoking y en Y Physical, ¿cómo se escribe esto? No, Physical Health es continua, porque era como un score que le ponían una cosa así. Pero fíjense que es continua hasta ahí, porque acá sí. Nosotros recién hicimos índice de salud mental y alguien me dijo, che, guacho, esto es discreto, uno blanco y uno gris está muy bueno. Y en realidad, esta es una oportunidad muy buena para usar violin plot, porque los violines parecen pulmones. Lo podemos aprovechar y hacer una analogía con eso, y ponerle manchitas, o sea, el chabón se reservaba. Pero nada, hay que pensar esas cosas. Pero nos pasa algo que no está bueno. Nosotros dijimos que el índice de salud mental o el de Physical Health o lo que sea, se podía pensar como continuo, y en estos casos queda bien, pero fíjense que para el box plot los aulayas nos quedan todos apilados en los mismos puntitos, porque claro, está el 8, 9, 10, etc., y esto queda muy feo. Entonces para el box plot no recomendaría hacer esto. Por ahí para violin plot sí queda mejor. De todas formas, se ve que hay algo raro acá, porque también no se entiende si está raro esto. No queda muy claro si Physical Health más alto es mejor o más bajo, y por qué esto aumenta, y las distribuciones no son tan distintas, y estos puntos nos marean mucho. Está bueno el violin cuando hay demasiados... No es porque haya muchos o pocos aulayers, sino porque nosotros estamos como escondiendo abajo de la alfombra con estos plots que esto es algo discreto, y que esto es algo discreto, pero el box plot particularmente nos delata que hicimos ese truquito, ¿no? y nos aparecen rombitos en todos lados. No queda bien esto. Entonces vamos a elegir para el box plot otras dos variables, a ver qué se les ocurra. Acuérdense que queremos predecir Heart Disease. Capaz está bueno ver algo con eso. Heart Disease y BMI me parece como el go-to, así que lo vamos a hacer. Espero que haya algo interesante ahí, porque si no no tendría sentido. Y acaba el BMI, y acaba Heart Disease. Bueno, no está tan divertido tampoco, pero fíjense que es triste también hacer esto, todo nos da aburrido. Bueno, voy a proponer algo yo, y vamos a hacer... Es data aburrida, sí, yo la levanté así nomás, no lo sabía, no lo quería defraudar. Vamos a hacer Age Category en la categoría, en X, y a ver qué me invento. Está buena Age Category. Y Slip Time, ¿saben qué vamos a hacer Slip Time? Vamos a hacer algo de... Ponerle la raza. Ah, la raza. Ay, todos tiran... Bueno, ya está, ya elegí este. Entonces, vamos a... Igual tenemos el Violin Plot todavía. Age Category Slip Time, fíjense que yo todavía no lo empecé a tunear, no lo empecé a poner lindo, porque no sé si tenemos algo interesante. Bueno, toda la gente de esta edad duerme al mismo tiempo. Me interesa usar la edad, me interesa que usemos la edad por algo en particular, así que voy a usar la edad y otra variable. Tengo que buscar algo interesante, me lo propongo. BMI. Claro, pero necesitamos una continua en el eje Y. Age Category, ya tenemos abajo, es categoría que vamos a poner BMI. A ver qué pasa. Ahí está. BMI es bien continuo. Fíjense que los puntitos acá no nos delatan porque BMI es una división, es un número real, digamos. Bueno, y esto quizá no es tan interesante, pero... Quizá no es tan interesante. Fue un embole. Pero me interesa que usemos este. No, no me interesa. Porque quiero que el Age Category esté abajo, pero que sea divertido. Les quiero mostrar algo. Vamos a probar Mental Health. Vamos a ver cómo afecta a la demencia y a la edad. Eso les quiero mostrar. Bueno. Acá tenemos Mental Health. Bien. Y lo primero que queremos hacer es que acá no se apelotone todo abajo. Entonces... Ah, bueno, esperen. Recién con BMI. No sabemos si esto es interesante o no, porque acá fíjense que todos los rangos de edad están desordenados. Bien. Eso es un problema. Y ni sabemos cuáles son. Así que primero vamos a hacer que no se apelotonen. Después vemos si cambiamos la variable, qué colores ponemos, etc. Pero vamos a hacer tlt punto... ¿Cómo era esto? Ex... Axis... No, ex... Fix. ¿No? O sea, los fix. Y le voy a decir rotate igual a 90. Me parece que era rotation. No estoy seguro. Me parece que es rotation. Rotation. Ah. Excelente. Bueno. Y esto está completamente desordenado. ¿No? Entonces, estaría bueno ordenarlos, porque si no, no entendemos si esto está bueno o no. ¿Cómo hacemos para ordenarlos? Le tenemos que pasar al boxplot, si no me equivoco, algo que se llama order. ¿No? Y el coso de order va a ser una lista que me dice en qué orden van las cosas. ¿Y cómo hacemos para conseguir ese orden? Bueno, casualmente, si nosotros ordenamos estas strings, nos van a quedar las edades más chicas abajo y las más grandes arriba, porque, bueno, este numerito de acá hace que eso se ordene. ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Podemos hacer order igual a... Voy a hacerlo en otra celda antes. Yo tengo hard disease. Voy a age category. Y si yo le pongo... Category. Y si yo le pongo punto unique. Esto no sé si lo vimos, pero bueno, hay mil funciones. Me tira un array con todas las cosas que son únicas. Si le pongo values, bueno, si le pongo to list, me lo pasa a lista. Y finalmente, si le pongo sorted, me lo pasa a, bueno, una lista ordenada, lógicamente. Y ahí está. Entonces, lo único que tenemos que hacer es meter esto en el order. Pumba. Bueno, sabemos que no es interesante. Pero ahora sabemos que podemos meter otra variable acá y ver si tiene sentido. Por ejemplo, el sit time. Yo creo que más grande la gente duerme menos. Era algo así la relación. Vamos a ver si tiene sentido. Esta era aburrida porque era medio discreta. Bueno, fíjense que, bueno, nada. No hay nada. No se ve nada. Es completamente aburrido. Bueno, vamos a ir a mental health y ahí sí ver cómo juega el rol de la demencia. A ver si logramos algo. Fíjense la cantidad de plots que estamos haciendo para ver algo interesante. Bueno, esto debe ser a más alto mejor. Y a medida pasa el tiempo, más mal está la gente. Algo así, ¿no? De vuelta, los puntitos no delatan, pero lo vamos a dejar así porque nada. Vamos a sacar. Vamos a sacar los, hacer un zoom mental health 20 no estaría bueno. Bueno, vos decís dónde, a esta altura, cómo sería zoom. Mientras, voy a sacar los puntitos que nos delatan. A ver si... Voy a hacer... Voy a buscar, seaborn boxplot remove of layers. Show flyers polls. Se ve que es esto. Si no es, me voy a dar cuenta. Ahí está. Ahí no nos delata más que esto no sea continuo. Bien, esto está bueno. Un color para mental health, ya lo tenemos. Vamos, un detalle. Cuando nosotros estamos haciendo muchas categorías, la librería automáticamente nos va a llenar con varios colores. Pero si esos colores no nos ayudan a comparar nada, no tiene sentido. O sea, nadie es capaz de memorizarse estos colores que son para edades, digamos. No tiene sentido. No siendo que hagamos que el color aumenta en intensidad con la edad o algo así. Eso lo podríamos hacer, pero como estos no tienen cajita, ni siquiera se va a ver el color. Entonces, sencillamente, agarramos y vamos a hacer que el color sea el color de salud mental. No, porque todos saben que el violeta es color de salud mental. Si no, vayan a psicología a preguntar eso. No, no es una mentira, digamos. Nosotros acá, en realidad, estamos mostrando estadísticos. Estamos mostrando la mediana, el cuartil 1, el cuartil 1, digo, el cuartil 3. Y qué sé yo, nosotros podemos usar esto para mostrar lo que queramos, ¿no? Entonces, nada, no está mal, no es una mentira. Nosotros decimos que las cosas son discretas y continuas en función de lo que a nosotros nos parezca que queda bien. Si esta visualización está buena, está buena. Y vemos cómo se decrece la salud mental con el tiempo, buenísimo. Y de hecho, en lugar de poner algo tan... Si tuviese muchos colores, no estaríamos como sacándola de la visu. Sí, estaríamos. Pero en este caso, estamos sacando los puntos aulaires de la visu, pero lo que nos importa es mostrar cómo las medianas y los cuantiles se mueven. Los aulaires fuera de eso, que además son aulaires que no necesariamente son aulaires. La librería dice, che, esto es un aulaire, es algo completamente tirado de los pelos. Por ahí esos puntos son completamente comunes, digamos. Entonces, sí, nosotros podemos tomarnos las licencias para contar la historia que queramos. Incluso ni siquiera es importante en las visualizaciones, esto por ahí en ingeniería no es tan común que se los digan. Hay gente que está en contra de esta mentalidad, pero visualizaciones, mostrar algo en visus es como mostrar algo en texto. No existe la mentira o la verdad. Si ustedes van a... ¿Cómo es que se llama este diario? Si ustedes van a página 12 a ver un gráfico de la deuda argentina, van a ver un gráfico de la pobreza o de lo que sea, van a ver un gráfico orientado a, no sé, bardear a Macri. Si ustedes van a ver lo mismo en Clarín, van a verlo orientado a bardear al kirchnerismo, por decir algo. Y por ahí los dos gráficos muestran datos que son verdaderos, pero te agrandan una escala allá, te ponen una carita más grande, una cosa más chica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no está mal, digamos. Vos querés contar una historia a través de una visualización como si estuvieras escribiendo una crónica, como si estuvieras escribiendo una noticia. Eso es lo que lo hace divertido. Si esto fuera mostrar la verdad como si fuera una cosa así nomás, sería muy aburrido. Pero es que la verdad no se puede mostrar, porque yo... No, yo no estoy, perdón, yo no estoy tan de acuerdo de que esté bien, digamos. Digamos, cuando el gráfico se cambia la escala para tratar de engañar, digamos, es un engaño, no es... Claro, bueno, o sea, está bien, es algo... Claro, digamos, está lo que es la malicia, claro, pero por ahí lo haces con honestidad intelectual, digamos. No, no, ¿cuál honestidad intelectual la de cambiar la escala? No, es totalmente lo contrario. Eso capaz no, pero los gráficos de por sí ya tienen un sesgo, digamos. Yo introduzco el sesgo desde el punto, desde que yo elegí qué variables mostrar, porque a mí me parecían que iban a ser interesantes y por ahí... Sí, esa parte está bien, pero después ajustar cómo mostrar las cosas para contar la historia que vos querés contar, esa es la parte que para mí no es ética, digamos. Claro, no, eso es cierto, no es ético, pero, digamos, asumir que esto que estoy mostrando es 100% objetivo, es como creer que... Ah, es muy difícil, la objetividad pura es muy difícil siempre, ¿no? Claro. Pero, digamos, elegir qué cosas mostrar, eso está bien, digamos, cada uno puede elegir qué mostrar, oye, cambiar cómo se muestran las cosas para que del otro lado se crea algo distinto, esa es la parte que para mí está mal y es falta de ética, digamos. Está bien. Si lo haces porque sos un salame y te equivocaste, bueno, pasa, pero si lo haces porque sabés lo que estás haciendo y sabés que cambiando la escala de los gráficos de barra, sabés que la diferencia entre una barra y la otra parece chiquita, pero en realidad es grande o al revés, bueno, lo estás haciendo a propósito. Claro. Está bien, o sea, en eso estamos de acuerdo. Quizá lo que quise decir es que, no sé, página 12 va a elegir mostrar la deuda externa, por ejemplo, porque, qué sé yo, bajó con Néstor y Clarín va a querer mostrar otra variable que empeoró con Néstor por decir algo, y etcétera, digamos. Y ahí ninguno de los dos está haciendo algo a propósito, ni mintiendo, sino que eligieron algo más para mostrar. Y es como que ahí se desdibuja un poco capaz, qué sé yo, no sé, el punto de hasta dónde lo estás haciendo a propósito y hasta dónde lo estás haciendo. Pero, bueno, tiene cierta pata subjetiva, digamos. Está bien, en eso podemos estar de acuerdo. Tiene cierta pata subjetiva y nosotros podemos darnos algunas licencias para contar nosotros una historia hasta cierto punto, mientras no lo hagamos con malas intenciones. Me gustó eso, digamos. Si hay malicia no está bueno, pero sí. Está bien, tiene sentido. Sí, el manager de aprendizaje, bueno, eso claramente tiene malicia y aparte es muy torfe porque se nota. Bueno, vamos a ponerle un título a esto. Un título para esto podría ser, si nosotros somos aburridos, hablando de contar una historia y de malicia o no malicia o subjetividad, nosotros si quisiéramos ser un robotito podríamos poner distribución del índice de salud mental en función de la edad. Y eso es completamente objetivo. Y esto quedó muy largo, entonces le voy a poner un barra N acá. Eso se puede, no se olviden que se puede. Pero como yo quiero contar una historia y quiero mostrar algo más gracioso, quizá polémico, no mintiendo, esto no es una mentira, pero puedo poner decaimiento de la salud mental en la vejez, por decirlo. Y ahí está, digamos. Y puse algo más gracioso. Y ahora sí puedo especificar, sin repetir lo que está en el título, en plt.xlabel, que teníamos índice mental y en plt.xlabel, rango de edad. Y ahí está. Fíjense el tiempo que me está tomando hacer un aviso pensada. Y todavía tendría que decir, che, el 80 worlder, al revés, qué boludo. Pero, sí, el 80 worlder lo voy a cambiar al español. Y ponerle más 80, digamos. Hacer un replace en el data frame. Y así puedo seguir viéndolo y poniéndome, probablemente hay otros detalles que me gustaría. Qué sé yo, o no, por ahí sí está bien ya directamente. Pero digo, nada, es un trabajo lento. Bueno, y para violinplot, ahora sí. A ver. ¿Qué quieren hacer? Habían tirado unas ideas y me las olvidé todas. Violinplot, acuérdense que nos delata menos la continuidad, que es un violincito, que podemos, que el violín, yo dije que se podía usar como, capaz como un pulmón, pero no sé si quede bien. Pero, bueno, parece como smoking por los pulmones, dale. Y smoking contra algo más. Por ejemplo, contra, contra, hagamos smoking y sleep time. Claro, pero ahí es discreto, es discreto. Smoking y sleep time, por las dudas. Por ahí pasa algo, no creo que pase nada, pero total es gratis. Y nada, es el tipo de cosas que después tenemos una linda visu y podemos inventarnos a posverdad una justificación. No sé, lo que sea. Ahí es lo que se quedó en la etiqueta. ¿Se puede cambiar eso si se quisiera traducir todo al español? Sí, se puede. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo. Hard disease, age category, punto, replace. Y le pasamos un diccionario que sea 80 or older, por más 80. Le vamos a poner, a ver si esto anda. Fíjense que ahí aparece más 80, entonces ahora que vimos que anda, podemos asignarlo. Rehacer el plot. Ahí está, más 80, quedó bonito. Bueno, de vuelta, de PI 150, sns.violinplot. Y dijimos, bueno, ya sabemos que esto es así, data, acoso, y habíamos dicho, en xsmoking, pero es que sí, tenés que modificar el frame, o de cap que hay alguna función en sí, va para hacerlo. De hecho, se pueden modificar los xticks para que digan otra cosa, pero es mucho más trabajoso hacer eso que modificar el data frame. Entonces acá dijimos, smoking, y acá, ¿cómo se llamaba? Siempre volviendo, zip time. Bueno, el violinplot, fíjense que también nos redelata, que una variable es muy discreta, porque nos hace como unas costillas, ¿no? Esto queda horrible. ¿Quién tiene otra idea? Que arronfeo los pulmones, si no quedó un pulmóncito. A ver, a ver. BMI, vamos con BMI, con smoking, dale. Como que la gente por ahí que fuma es más flaca, no sé. No puede ser. Smoking y BMI. Yo creo que tendría el sentido. Bueno, no, son exactamente iguales. Bueno, la gente que fuma es de hecho un poquito más, bueno, no, nada que ver, ni es significativa esa diferencia. Vamos a ir a la que es de Heart Disease, ¿no? Heart Disease, x-smoking, Heart Disease y BMI. A ver si ahora nos da algo lindo. Bueno, no, evidentemente no. No tiene nada que ver el BMI. Bueno, no es que no tiene nada que ver, pero por ahí tiene que ver con otras variables. Slip time. Slip time. En mi. Bueno, gracias. Ah, no. Slip time teníamos el problema. De asma y BMI. Me gusta, me gusta. No sé por qué eso puede tener algo que ver, pero, pero. O race. Race. Ah, no. Race y. Bueno, para. Primero vamos a asma. Asma. Como mierda. Se escribe acá. Asma y BMI. Sabemos que queremos algo con el BMI porque es la que queda más linda, como. Sí, pero las dos son discretas. Race y Heart Disease. Ahora vamos a mezclar esas. Me gusta, me gusta. Ah, no. Sí, las dos son discretas. Ahora vamos a mezclar algunas cosas. Asma y, bueno, no. Asma y BMI, nada que ver. Pero yo creo que si tenés un mayor BMI, tu riñón trabaja más capaz, porque no sé, porque no soy médico, no opino. Pero vamos a poner esto acá. A ver. Bueno. Un poquito subió. Qué molesto. Skin cancer. Si tenés cáncer, estás más flaco. Me parece razonable. No soy médico, no opino. Bueno, acá tenemos, ahí está. Sí, sí, si tenés cáncer, por ahí está más flaco. Y cuál es un color cáncer. Bueno, podemos ponerle a yes skin cancer como algo malo y no como algo bueno, ¿no? Porque claramente esas cosas son buenas o malas. Y voy a poner color. Y ahora sí vamos a usar la paleta que es daltónico friendly. Y vamos a ir al color picker de vuelta y vamos a elegir un azulcito, ¿no? Como lindo. Ahí tipo, no tenés skin cancer. Ahí está. Vamos a ver acá esta tupla. Y el primer color, el de yes, va a ser, bueno, no. Este es el color de no. No, acá se ponen los colores ordenados. Me parece. Vamos a buscar. Seabon, radiolín, plot. Me parece que es palette. Smoking y physical. La podemos probar. Ahora lo probamos. Es palette, sí. Entonces, palette va ordenado con el mismo orden que tienen los ejes en el eje X. Entonces, vamos a volver. Primero me gustaría, por alguna razón me gustaría que él no esté adelante. Porque es como que no tener cáncer de piel es como el default, ¿no? Entonces vamos a ponerlo adelante. Bien. Y acá vamos a poner entonces para no el colorcito que dijimos que era para algo bueno. Y vamos a buscar un color que sea rojito con el mismo brillo para que no desentone. No es tanto que está a esta altura. Ahí. Como de malo, che. Mal ahí. A ver. Y acordémonos que todo esto lo tenemos que dividir molestamente por 255. Medicina. Claro, vieron. Acá todo recompleto esto. Miren qué lindo el collab que me dice que color no existe. Ya ahí me lo deja en rojo para que yo no me lleve la sorpresa. Eso Jupyter Notebook no lo hace. Invale el syntax. No me avisaste de eso. ¿Qué pasó? Justo cuando te estaba hablando bien. Ahí está. Y bueno, claro. Bien. Entonces ahora vamos a ver clock xlabel. Vamos a ponerlo más poético, más como pregunta. ¿Tiene cáncer de piel? Porque hay cáncer de piel, hay sueltos como cáncer de piel. Si no, es como medio bruto, ¿no? Y label vamos a poner índice de masa corporal. Título, clock title, índice de masa corporal. También acá poner en función del cáncer de piel, como si fuera algo con muchas variables, nos queda bien. Según, según, si tiene cáncer de piel. Igual nada, nada queda bien como fraseado en el título. Consulte, tiene cáncer de piel. Podemos hacer un modelo. Índice, bien. Ahí quedó. Y estos parecen, son colores demasiado alegres para el tema que estamos tratando. Parece una paleta de los autos locos, perdonen, pero voy a, parece una cosa como de juego, ¿no? Vamos a poner algo más tenue, más sobrio. Fíjense la falopa que le pongo a la mente. Pero sí, esto mismo quiero que hagan ustedes. Parece que estamos jugando al Mario con esos colores. Colores de Monopoly. Ahí está. Ahí me gusta. El gris es más objetivo en segunda. Según. Gracias. Buenísimo. Y podría seguir haciendo, pero necesitamos pasar a un varplot ahora. Varplot o similares también puede ser stacked varplot, pero vamos a hacer un varplot sencillo. El stack varplot se los dejo para cuando pueden buscarlo ustedes. Hay varios ejemplos. Pero varplot, ¿qué se les ocurra? Puede tener o no tener lo que llamamos un hue. Un hue es de tal forma que me muestre discreta versus discreta. O sea, acá hay una distribución discreta, pero además me las divide por algo más. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos? Y después para el histograma, sí, para el hitmap ya tengo pensado que quiero, lo hacemos rápido. Y nos vamos cada uno a sus lugares. Yo me voy a comer y empedar a Kansas que estoy bastante quemado el día de hoy. Voy a pedir las ruiz. Necesito sus ideas, si no, no me puedo ir a comer. Ahí está. Ahora, edad, heart, disease, sino, me gustó. Excelente. Entonces, heart, disease, sino, excelente. Buenísimo, buenísimo. Me parece que va a dar muy bien y no nos vamos a estar dando vueltas de cosas aburridas. Entonces, si nosotros queremos hacer un varplot normal, directamente les recomiendo hacer plt.bar. Ahora, si nosotros queremos hacer un varplot con una variable dividida, les recomiendo un montón que usen seaborn varplot. Fíjense qué comodidad, con qué impunidad vamos a hacer, es en ese punto varplot. Le vamos a mandar hasta tanto, así, algo así. Después manejo la orden y eso. Y le voy a poner en x, h, ¿cómo es? H category. No, perdón, no es varplot. Porque varplot es cuando yo ya sé qué números quiero mostrar. Por ejemplo, para cada edad quiero mostrar tal número. Yo lo que quiero mostrar es la cantidad, en este caso. Entonces, Sibon a eso le llama count plot. Count plot, bien. Ta, 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 ta. Bien. H, ¿cómo es? Es h category. Y en i tenemos el, bueno, en i no había nada. Tenemos un hue que es el, answer dijimos el, ah, heart disease. Heart disease. A ver qué pasa con esto, si es onda. Bien, se veía horrible, pero ahora lo vamos a mejorar. View, dpi igual a 150. Partices y snows, h, category. Y bueno, ahora tenemos que ordenar las categorías de edad. ¿Cómo hacemos para ordenar el eje x? Order, order to plot. Buenísimo. Entonces, order igual a lo que ya conocemos. Y esto de acá. Pumba. Ah, lo mandé como. Divino. Bueno, obviamente hay que rotear esto. plot.sticks.rotation. Ya habíamos aprendido de nuestro error. Ahí está. Y vemos cómo el IES va aumentando en cantidad a medida pasa el tiempo. Ahora, el hecho de mostrarlo en cantidad no me ayuda tanto a entender una cuestión como de probabilidades, ¿no? A mí me gustaría que esto esté quizá normalizado entre 0 y 1 y que esto sea la proporción de gente. Porque, está bien, este IES es 5.000, es mucho más alto que la cantidad de 35 a 39, pero también la cantidad de NOW es más chica. Entonces, esto es todavía más alto en comparación. Y no estoy aprovechando eso. Entonces, por acá, por algún lado, debe haber un normalize, supongo. A ver. Saturation, AX. No hay, pero vamos a usar Google. Ciborg, count, plot, normalize, normalize. Camplug, normalize, Y, X. Uff. Bueno. No hay forma fácil de hacer esto, ¿no? Ta, 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 ta. Qué molesto. Huey, en el camp, Huey, que era Huey, Luis, ande, no sé cómo se llama esa banda, no sé cómo se pronuncia el ue. Así que le voy a decir ue de ahora en más para no humillarme. Así, Huey, como Huey, Luis, ande, no me acuerdo qué. Entonces dice, ¿sabes que no está documentado? Qué raro. Bueno, pero el Huey, Luis, siempre es dividir con un legend las cosas que están en el eje X, básicamente. Es eso. Así que nada. No sé ni qué significa esa palabra en inglés. Para que se me diga. Bueno. Cuestión que, está bien, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque estamos comprometidos con eso que dije que era mejor. Y le voy a robar un poquito a esto, pero es pandas. Y yo debería saber pandas porque es una vergüenza que esté copiando el código, pero bueno, más o menos. Entonces, ah, bueno, ha sido un group by por hard disease. Tiene sentido. Después podemos hacer un, está bien, vamos a hacer un value counts. No, ha sido un group by por hcategory. Tenemos que hacer, tenemos que hacer un hard disease, hacer un value counts normalize. Los renames son al pedo. Multiplicar por 100 está bueno. No, no voy a multiplicar por 100. Y vamos a ver qué me da esto. Y este df es, bueno, todo esto es group by, lo debería ver después, pero no importa porque, no importa. Son cosas que, estamos creando un data frame nuevo. Chu df me parece que hay que hacer acá porque esto es una serie. Me parece que es chu data frame. A veces usa camel case, a veces coso case. ¿Qué se le ocurre a esta gente de pandas? Chu data frame. Ah, gracias. Y podemos hacer un reset index para que no haya índices, reset index, drop igual to. Ah, no, no quiero dropear. Oh, qué molesto. Bueno, no voy a hacer ningún reset index. No hace falta. Hay que hacerlo por nivel. Es esto una molestia. Entonces, bueno, ya tenemos esto que es un outdf. Y ahora podemos usar outdf. Ahora tenemos que usar barflot porque nosotros calculamos los valores. Ya no es un count. Y le decimos que la data es outdf. En x va age category, el hue is heart disease, y en y va el, ¿cómo se llama? El, bueno, heart disease, no, está bien. Claro, por eso hacía el rename. ¿Cómo hacían el rename? Rename percentage. Ah, bien. Rename. Proportion. ¿No? Ahí va. Por eso no me dejaba hacer el, 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 must be call with some, antes del true frame. Oh, qué molesto esto. Rename. True frame. Así lo van a estar ustedes. Series has no attribute. ¿Cómo? Series has no true frame. Viejo. Y si no puedo pasar una serie a true frame, ¿qué voy a pasar? Ah, lo puse mal. True frame. Listo, gracias. Ustedes pidieron que hablo solo, yo cuando codeo hago lo mismo, por eso, nada. Y ahora sí puedo hacer recetindex. Qué divino. Bueno, por eso no podía, porque ahí va a haber dos columnas que se llamen, eh, iba a haber dos columnas que se llamen, eh, y va a haber dos columnas que se llamen heart disease, y no me lo iba a dejar. Pues ahora sí tenemos autodf. Sí está bueno. Para mí está muy bueno hacer clases en vivo. Después hay que hacer algunas para estructuradas, pero hacer clases en vivo para mí está muy bueno. Bueno, entonces, en I le voy a poner, finalmente, proportion. A ver ahora. Excelente. Esto es, esto es, esto es divino. Fiesta, fiesta. Excelente. Bueno, ahora tenemos que cambiar todo lo que no nos gusta. Edge category. Bueno, pero title. Probabilidades. Probabilidad. No. Proporción de enfermedades. Sí, también. Del corazón. Según grupo, grupo etario. Miren qué, 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 letrado. Este chabón se sentía muy importante por poner eso. Ay, se me fue. Ahí está. X label. Proporción, proporción, recién, recién había puesto, no me acuerdo que es con acento, pero bueno, ahora me siento bien, porque puse etario. Y label, ah, es al revés. Soy un candidato de ahora ser un stack. Valplot. Sí, es un rebuen candidato para ser un stack. Excelente. Me encanta que estén tan manija como yo, porque todavía hay 52 personas que están teniendo una retención de audiencia de, ni Dross tiene esta retención, no, Dross no, quién quería ser, ni Ibai tiene esta retención de audiencia. El grupo etario, o no sé, cualquier streamer, no sé qué quise decir. Es muy vacuna del COVID, sí, también es muy enfermedad del corazón, me parece. Bueno, es una re buena idea para un stack. Y vamos a buscar entonces, solo porque me convencieron, me ablandaron, me, Sibon, eh, y seguramente vamos a encontrar un código horrible. How to create a stack varplot in Sibon? Stack igual true, no, divino. Ven lo que es, Sibon, es una locura. Voy a ver si, esperen, denme un minuto. Ah, recién están preguntando a qué hora ir a comer, divino. Upa, rectangle object has no property stacked. Ah, porque lo puse adentro de, no está bien adentro del varplot. Bueno, este error es completamente crítico, vamos a ver qué pasó acá. Ah, no, pero eso es con pandas, qué boludo. Yo me creo que los parámetros funcionan en cualquier lado. No, viejo, lo quiero hacer con Sibon. Yo sin Sibon. Estoy, estoy caprichoso. Lo quiero con Sibon. Bien. Ah, está buenísimo para aprender algo nuevo esto. Bueno. Hay algo que no les dije, y es que la variable global que ustedes están usando, se puede usar para hacer cosas falocas. Bueno, no lo que pienso. Vieron que nosotros ese PLT lo tenemos ahí suelto y podemos hacerlo del estilo. Supónganse que quiero hacer un varplot que sea barra 1, barra 1, barra 2. Y acá hacemos 0, 10, por decir algo, ¿no? Entonces acá tenemos un varplot. Entonces, algo que yo puedo hacer es decir, bueno, pero también, ¿sabés qué? Quiero un lineplot encima. Porque hoy estoy, me siento con suerte, como diría el de, no sé, el coso de Google. Y Hashnovatribut line, plot se llama. El plot de línea se llama plot. ¿A quién se le ocurre? Todos son plots. Bueno, no importa. Y ahí vemos cómo directamente sobre la misma variable global se estaquean las cosas. Divino. Trucazo. Nada. Este es mi truco para el SEGA nivel X. Bueno, entonces puedo hacer distintos varplots. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me deshago del hue. Y voy a hacer un primer varplot en donde me voy a quedar con auxdf solo donde auxdf tenga por valor hardfisis. Qué lindo lo que ha completado. Igual, igual a yes. Yes. Bien. Ah, sigo con el stack acá. Esto ya no va. Y ahí tenemos el yes para cada uno de los cosos. Pero también voy a querer plotear el node. Vamos a plotear los que tienen node. Y a este ya de caso le vamos a poner, después vamos a mejorar los colores, pero porque si no, no se va a entender nada. Vamos a poner color para el no, vamos a poner gray, porque es aburrido no tener en fronte del corazón. Y es más divertido tener algo ahí. A ver qué le pongo. Es blue, por decir algo. No sé. Vamos a poner unos colores y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Pero fíjense que hay un pequeño problemita y es que al haberse superpuesto encima no está uno sumado arriba del otro. Entonces, pequeño truquito para, este truquito es para la Nintendo DS, le vamos a, al segundo, al que dice no, le vamos a dejar el hue. Hue, hue igual a, el archa van a ver qué pasa. Hue, ¿cuál es el hue? Ah, hard disease. No, le vamos a dejar el hue y le vamos a poner, order, sortir, qué sé yo. De hecho, para el de hard disease no, ni siquiera tenemos que hacer esto. Podemos hacer un plt bar que sea uno por la cantidad de rangos etarios, podemos hacer len de esto. Fíjense qué trucazo. Entonces, directamente de fondo dibujamos un montón de barritas que ya sumen uno y dejamos que el lies se ponga encima. Hay un error acá, que no sé cuál es, plot bar, sobra, ahí está. No, len de unique, lp bar, ¿cuál es el problema? Missing, ah, height. Esta es height. Height igual a, y vamos a hacer x, que van a ser los valores que van a aparecer como texto abajo, le vamos a poner directamente un string vacío. Y también vamos a poner len de unique string vacíos. Fíjense, trucazo este. Escúchame, viejo. ¿Vos crees que, a ver, vamos a probar esto por separado. X, directamente. Y. X and height. Bueno, height es uno. X, es igual a, le dijimos, coso por esto. Me, 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 me voy a empezar a sacar, ¿eh? Bueno, vamos a volver a la idea original. Y vamos a dejar el hue. Y le vamos a poner todo color gray. Y el order, ¿qué dice? Invale el syntax. Gracias. Ahí está. Divino. Y no suman uno todavía. Mirad lo que pasa, lo que me hacen hacer, ¿eh? Porque, es bueno, le voy a poner acá. ¿Qué pasa si le pongo una cosa distinta, ¿no? Voy a poner acá list. ¿Sabes qué voy a hacer? List de, porque esto tiene que hacer algo. De range de esto. Vamos a hacer. Así como que aparezcan un corte y los números abajo, a ver. Ahora sí. Pero, ¿por qué? Bueno. Ya está. No vamos a discutir con el señor. Ahí está. Divino. Entonces, ahora a este le ponemos color igual a gray. Bien. Pero no hemos terminado. Porque tenemos que mostrar las legends. Y vamos a tener que ponernos otras las legends a mano. Porque hicimos esta cosa. Entonces, bueno. Primero elijamos, ¿no? No tener enfermedades del corazón me parece algo que está bueno. Entonces, vamos a usar el color que usamos para las cosas buenas. Ay, no. Bueno, pero estos son plots con amor. Y el hitmap lo vamos a hacer rápido. Les prometo que ya estamos llegando a las 9 de terminado. Pero, bueno. En general, cuando la teórica sea corta, la práctica va a ser más larga. Porque son temas en donde es más importante la práctica. Divino. Esto es una locura. Hemos logrado, alcanzado un nivel de finura. Bueno. Y ahora le tenemos que hacer el legend. Entonces, esto es más fácil. Ponemos Pyplot. Make custom legend. Composing custom legends. ¿Qué tan difícil puede ser? Uf, no. Ah, ya sé cómo hacer. Y acá tenemos que poner. Miren. Todos los plots de Pyplot. Para el que se puede pasar el valor hexadecima. Exactamente. Es cierto. Entonces, acá que tenemos. Pero Google justo. Ah, me devuelve. No lo había visto. Excelente. Se puede pasar como string el valor hexadecimal. Y lo vamos a hacer para ver que no tenemos que hacer esa división. Yo no lo había visto el hex ahí. Entonces, ahí va. Muchas gracias. Muy buen comentario. Divino. Bueno. Entonces. Los plots. Todos los plots. Sí, BornPyplot. Lo que sea. Admiten un parámetro que se llama label. Label le dice. Che, este plot se llama Juanito. Entonces, este plot se llama no. Y este plot se llama. Y de paso, ya lo tradujimos. Miren. Como que gratis que nos sale. No tenemos que cambiar el data frame. Entonces, si nosotros eventualmente dibujamos un legend, nos va a poner el legend con sí y no. Entonces, vamos a hacer eso. Tenemos que para activar el legend poner plt.legend. Ahí está. No y sí. Pero al legend le tenemos que dar un title. Entonces, vamos a ver cómo es eso. Plt.legend. Tiene que tener una dojo. Handles, labels. Tiene que tener una dojo. Se debe llamar de otra forma. Fightflot Legend Title. Ah, y se llama title. ¿Por qué no está en la doku? Legend Title igual a enfermedad del corazón. ¿Se puede sacar afuera? No, porque no hay afuera. Lo va a elegir ponerle el mejor lugar posible. O sea, en realidad, podríamos ponerle la ubicación tal que quede acá, ponele. Pero eso lo que lograría es que quede deformado en píxeles. Pero lo podemos intentar. Pero, bueno, pará. Voy a ver rápido la plt.legend. Lo que hice. A ver. Dice. Pero tenemos que elegir nosotros la ubicación. Center right. Bueno, no. Pero no nos vamos a extender tanto. Googleenlo si lo quieren hacer. Perdón, pero está bien. Tenemos este plot maravilloso, divino. Se dieron cuenta todo el trabajo que implica hacer un buen plot. Entonces, para finalmente poner el hitmap, les voy a dar la idea yo. Y lo que quería hacer era probabilidad de tener enfermedades del corazón según grupo etario y raza. Bien. Me parece un excelente candidato para el hitmap. Y para hacer eso, tenemos que conseguir una matriz que tenga la probabilidad en cada celda y abajo, digamos, ordenado en columnas, el, el, eso. La edad y el coso. Bueno, buenísimo. Entendieron. ¿Cómo hacemos eso? Ahora cuando lo hagamos van a entender más. Raza y edad. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es, nosotros queremos hacer una probabilidad. La probabilidad va a ser un promedio de, tiene, no tiene enfermedad del corazón. Y para hacer un promedio de eso, tienen que ser números. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es alterar nuestro data frame, hard disease, para que en la columna hard disease, el valor, voy a crear una columna nueva, hard disease num, el valor sea 1 si tiene hard disease y 0 si no tiene hard disease. Entonces, voy a agarrar esto, hard disease punto, podría usar replace, pero voy a usar map para que de paso lean como se usa, que no sé si lo vimos. Map me permite pasar a una función lambda que haga lo que yo quiera. Entonces, yo voy a hacer que sea de igual a 1, if x igual a igual a 10. Entonces, en este caso es un desperdicio, pero les va a servir útil si quieren hacer una función completamente bizarra. Else 0. Punto map. Me tira error ahí, me pone un poquito rojo, pero ¿qué te pasa? Bien. Ahí está, lo logramos. Entonces, ahora queremos hacer esa cosa de ahí. Bien, eso lo vamos a lograr con PivotTable. Y no me da vergüenza decir que no me acuerdo cómo es la sintaxis de PivotTable, porque siempre uno está a un Google de distancia y es la misma razón por la que uno no se acuerda los contactos de su agenda. Entonces, vamos a agarrar esto, me lo voy a copiar por ahí. Y esto es pd punto PivotTable, en donde acaba hard disease. Son muchas cosas, tal cual. En las columnas vamos a poner el age category. Este lo vamos a sacar. El age category. En el índice vamos a poner, porque esto tiene que ser columnas índice, vamos a poner, creo que se llama race directamente. Sí. No hicimos nada con diabético. Estuviste algo con eso. Y values vamos a poner, que se van a promediar. Fíjense que hay un agofunk que directamente ya nos promedia las cosas. Claro, es mejor saber todo lo que se puede hacer y no exactamente cómo hacerlo, pero por ahí sí, ¿cómo se llama? Tipo, che, yo quiero pivotar una tabla. ¿No? Y poder, o yo quiero cambiar los ticks en X. Y no sé si la función es XTicks o XTicksLabels o ZXTicks o lo que sea, sino que busco y listo. Y en values, para que se promedie, va hard disease num. Bueno, vamos a ver qué nos devuelve esto. Nos va a devolver un data frame en donde, de este lado tenemos la raza, acá tenemos el age category. Y en el medio tenemos la probabilidad de tener hard disease. Y esto ya lo podemos meter en un hitmap, si queremos. Antes de eso, voy a ordenar este eje de acá arriba. Ya está ordenado, qué maravilla. Yo no lo hice eso. Bueno, hay que agradecer los regalos que, los pequeños, los pequeños regalos de la vida es lo que importa. A el chaval les daba. Bueno, entonces acá, matriz. Y yo supongo que esto se protea haciendo sns.hitmap y que Cibor me va a salvar las papas y que va a ser lo que tenga que ser necesario para que esto se muestre. Y vino. Ahora, fíjense una cosa, es que es algo que a mí no me gusta, que es que este eje queda de 0 a 30, 0,30. A mí me gustaría que, más allá de perder un poco de resolución, como esto no se sabe dónde termina y qué sé yo, poner esto con algún rango fijo. Por ejemplo, entre 0 y 0,5. Como para que el valor extremo no se tome tan, no sé, no sé por qué. Pero bueno, Sibor me gusta que quede fijo dónde están los límites, que no sea 32,3, porque si no es como raro, ¿no? Pero antes de eso, hay algo que se llama cmap, que es mapa de colores. Ya les voy a mostrar lo que es un mapa de color. Vamos a poner map.lo.lib, color maps. Using color maps y map.lo.lib. Hay varios, tienen varios nombres. La idea es que sea más fuerte, a medida crece. Y a mí me gusta mucho uno que no sé dónde está, pero se llama buistia. Y lo vamos a usar. Divino. Y vamos a ponerle hitmap, Sibor, Limits, Colors. Algo así, ¿no? Como hay como un inglés medio choto. Acá, bmin, bmax. Todos los sustantivos puse y apareció lo que yo diría. Bueno, bmin, bmax.005. Divino. Entonces, ahora vamos a ir a plot.figure.dpi igual a 150. Vamos a ponerle un title, plot title. Probabilidad. Miren, acá les voy a tirar otra, ¿eh? Esta no la conocían. Enfermedades coronarias. Según en función, en función, ya no se dice raza. Voy a inventar otra palabra, porque si no me cancelan etnia. No sé. Según, voy a poner raza. Raza. Llama la atención que nosotros no decimos raza, pero en Estados Unidos se usa esa palabra. No sé si es que tienen un distinto, una distinta connotación o qué onda. Y acá voy a poner y grupo etario. No, dice que cambiaron el día de la raza, el día de la diversidad. Es como que raza es como algo más de, por lo menos en español, es como algo más de perro, digamos. Es como raro usar raza en personas, ¿no? Y por eso como que tiene esa connotación. Y me llama la atención que no pase lo mismo en Estados Unidos. Y no sé por qué es, y no soy un gran hablante del, hablante de, hablante. No soy un gran hablante, como pueden ver, pero mucho menos en inglés. Divino. Y bueno, me mintió The Good Doctor. Porque al final los American Indian, bueno, saben qué debe estar pasando acá. Vamos a, vamos a, y cuál es la respuesta. A ver, contanos, Gabriel, qué pasa con eso. Es un retemon, tipo, están todos, que es algo que está en auge a yo también. ¿Por qué creen que los American Indian o Alaskan Native son los que tienen más enfermedades del corazón? A ver, en este gráfico, digamos. Muy bien. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos habrá? Vamos a ver eso. Porque puede ser que estemos ante la ecuación más peligrosa del mundo. Yo le ponía una re emoción. Race.valuecounts. Hay muy poquitos en comparación. Entonces, por las dudas, los vamos a sacar. Porque, ah, sí, hay poquitos. Larguita la respuesta, no, no entres ahí. Ahí va. Porque tienen frío. Los de Alaska tienen frío, se agarra hipotermia y da un infarto, por ahí no sé. O no, directamente es la ecuación más peligrosa. Debe ser eso. No tratemos de buscar explicaciones. Yo dije, ya dije, no soy médico, no opino. No soy socióloga, no opino. Excelente. Fíjense que casi no hay... Ah, no, qué boludo. Le puse igual. Chau, se estaba sorprendiendo de algo que no tenía sentido. Ahí está. Ahora sí, claro. A ver si... Sí. Bueno. A ver, ¿cuánto hay de Ader? Chau, se la pasaba borrando razas del mapa. Value Counts. A ver, también hay... Bueno, el chau, no, no. Si hay Asian, más Asian, que listo, está bien. Dejémoslo así. Este es el corte que queremos. Yo quería que The Good Doctor... No, que New Amsterdam no me mintiera, pero me mintió. De hecho, White tiene más que Black. Me mintieron mal. No vean, no vean esa serie. Bueno, ahí está. Lo logramos. Ah, bueno, nos falta... Label, grupo etario. Esto, label. Sí, los notebooks se van a compartir. Ya está la carpetita, de hecho, compartida, que nada más hay que linkearla. De hecho, se las voy a dar ahora mismo, porque por ahí cuelgo en subir el coso y ustedes lo quieren ya mismo, porque... Porque nada, porque están re manijas, esto les encanta. Acá les paso el link a la carpeta compartida. Cambiar... Cualquier persona, sí. Cualquier persona puede hacer lo que quiera con esto. Divino. Y están las diapos también. Y cuando suba esto, en la descripción del video de YouTube, va a estar ese mismo link. Divino. Y hemos terminado. ¿Se dan cuenta? Esto es importante. Les vamos a pedir 5 plots. El trabajo que requiera hacer un plot bien. Digamos, el amor, decir, este color, esto, repito, esta cosa, etc. Es muy importante que piensen de esta forma. Nada, de nada. Creo que damos la clase por terminar, no siendo que haya dudas. Y nada, se les puede ocurrir cualquier cosa en su imaginación. Quiero sacarlos a la... Quiero sacar tal cosa. Quiero que tal y que se vea así. Quiero sacarte al eje. Bueno, buscan y lo hacen. De nada. Y gracias por el feedback. Nos vemos. Chauquies. Chau. Chau. Chau.